¡Bueno, Willy! Nuevo mapita de Goldfit Que fíjate, ¿qué nos han puesto, Willy? ¿Qué nos han puesto? Con tetilla hacia abajo ¿Qué han hecho, qué? Con tetilla hacia abajo ¿Qué es tetilla hacia abajo? Pues tetilla al contrario O sea, un hoyo Un hoyo, eso es Un hoyo normal, de verdad No, con tetilla, ese era con tetilla hacia abajo ¿Pero qué tetilla? Era un hoyo, tío, un agujero Pero con tetilla Vale, esto no es hoyo alguno, eh ¿Entonces nos quedamos aquí? Pues sí, es una rata, sí, pero bueno Oye, a ver Si no soy un uno Ahora continuamos, ¿no? Pues sí, la verdad que tienes razón y ya está Si te hace falta eso ¿Qué? ¿Qué? No, es que tiene tetilla hacia abajo Venga, un agujero de toda la vida Es que está saltarina mi bola, tú Sí, es que tiene una bola que te botan Saltonas ¿Pero y esto? Venga, yo me arriesgo, tío Yo no puedo hacer esto Hay que tirar más fuerte, lo que parece, eh Si te acabo de ayudar De nada, eh Yo contigo, hijo, no quiero decirte ni gracias Venga, hoyo en dos, Marcelito No, te has precipitado ¿Eh? ¿Pero cómo? Y mira, abajo se ve el oro que robaste En Costa Rica ¿Dónde? Ahí abajo, justo donde saltabas Ah, no lo he visto, tío Ah, estaba ahí, sí Pero esto ha sido de Costa Rica, ¿no? Hombre Pero esto, quien no haga esto en uno Es para, vamos Para reventarle Pero fácil, fácil, ¿no? Pero es que esto es de vergüenza Diría que es más de vergüenza Más que fácil Madre, y ahora con un este Pero ¿Qué has hecho? 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 Hoyo en uno ¿Ahí has entrado? Claro ¡Guau! ¿Y por qué no iba a entrar? Por acá, ¿qué tienes, César? Ah, es en el medio Bueno ¿Eso es hoyo en uno? Hombre, no Lo hacemos hoyo en uno, ¿no? Claro, hombre, esto está más fácil ¿Qué estás haciendo, Farragán? ¿Estás trolling? No, salto por encima del otro hoyo Y lo meto ¿Qué? Esto podría ser hoyo en uno, en verdad ¿Quieres hoyo en uno? Claro que soy hoyo en uno Pero yo ya he tirado Pierdo un golpe y hacemos hoyo en uno Pierdo un golpe y... Pero, 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 chico Pero, chico, chico, eh Venga, dale más fuerte, hijo A ver si la sacas del parque Yo estoy aquí, a ver si me resbala Y tú ahí, mirando como... ¿Pero por qué te resbala? Pregunto, pregunto, ¿por qué te resbala? Porque le ha bañado aceite, hijo Venga Venga, y otra vez A la esquina A ver si me resbala ¿A mí qué me va a resbalar? Y tú yendo por el borde te resbala O sea, bueno, bueno Oye, muy bueno este mapa, ¿no? El otro día jugamos un mapa similar Sí Y Vegetta creo que va a venir aquí Después de ir a Egipto Va a venir aquí al templo Azeca Pero Fargan Me lo creo ¿Pero esto no rebota o...? Ah, bueno, vale Uy, la roca Tenía que haberte que dejar una roca ¿Viste? Te hubiese dado una raya No, sí, claro Eso es lo que deseas tú Pero yo no deseo mal a nadie Me voy a quedar aquí A ver si te molesto Venga, hoyo en uno Esto no es hoyo en uno, ¿eh? ¿Cómo que no me ha salido hoyo en uno esto? ¿Me resbala? Madre mía Te resbala todo Te resbala todo, tío O sea, es increíble Eh, aquí pasa Esto no es hoyo en uno, ¿no? Sí Como si no haces esto hoyo en uno Este mapa te lo robo ¿Te resbala? Te resbala Te resbala Te resbala Pero, tío, ¿por qué ponen tetillas? Pero, ¿qué es tetilla? ¿Qué es tetilla? Ah, tío Tenía que haber tirado más fuerte Es que subí ¿A agujero te refieres? O sea, una hondidura Sí, una hondidura ¿Para qué ponen hondiduras? Pues para que llores, hijo Porque si no, no metes una Me están consiguiendo Si no, no metes una, hijo Tú sí que no metes Bastante fácil este hoyo, de verdad Pero, bueno, cuidado Esto rebota ¿Me resbala? Me resbala A todo te resbala, tío Es espectacular No, tú sí que eres espectacular Gracias Pero, qué vergüenza ¿Pero qué es esto, tío? Tío, pero, ¿por qué ponen un hoyito? Es que el hoyito, el hoyito De locos Madre mía De locos De lococos De locos Va, primero yo que fallo, tío Yo me pasé, eh Como se nota que tienes puesto los hacks Para ir a hacer exactamente lo mismo que yo, eh Pájaro, que eres un pájaro Mira, ya la justo llega Me resbala Me resbala Ahora, ahora justo llega Venga Es que el primero es de... Para comprobar El primero es de rata y el segundo de ratón Pero, ¿por qué ponen un hoyito? ¿Por qué ponen de tía? Me desargan, de verdad Tío, de verdad, tío Estás troleando Esto no puede ser... Esto no puedes haberlo hecho de verdad Pues sí, lo he hecho de verdad Porque he tirado pensando que... Bueno, da igual Venga, cada vez más pequeñito esto Venga, y me empuja Ay, ya, ayudando Y yo, ¿dónde me quedo? ¿Me resbala? Que me va a resbalar Una mierda Me va a resbalar Qué vergüenza, tío Pues venga, concedí ya Ay, ay, ay Vergonzoso lo que me acaba de ocurrir, eh Voy a ir a tu lado Bueno, me vas a ver mejores ¿Ves cómo tienes los hacks para copiarme? Ahí lo tienes Vienes por aquí y lo metes Qué casualidad Ay, da igual Tiro como tienes Y es que han puesto hoyo Han puesto... O sea, aquí no meterle uno es de pena ¿De qué? ¿De qué es? Me quedo aquí De pena pena, ¿no? De pena pena Gracias Ayudando, tío Ayudando Ayudando, como siempre Te ha ayudado porque ha sido lamentable No sé quién ahora ha ganado Yo tampoco Ah, que esto no es algo Ah, esto tiene que ser hoyo en otro Hoyo en otro, imagino, ¿no? Sube los DPS Venga, cambiamos los controles 2,9 Pin, pin Más fuerte, eh ¡Pum! Pero a ver, a ver, a ver A ver qué fuerza hay que tener, eh Yo ya tengo DPS ¡Pum! Oye, como... A ver, pues al máximo Me voy al máximo, eh Me voy al máximo A cinco, a cinco Nunca he hecho nada en cinco, eh ¡Pum! Me cago en... ¿Pero el lío? ¡Pum! ¿Me estoy matiendo? Vale, voy ¡Pum! ¡Ostras! ¡Pum! Dentro No, tío, tengo al cinco ¡Pum! ¡Pum! No, el karma, el karma, no El karma, no, el karma, no No, el karma, no ¿Por qué no hablas? ¡Pum! ¿Te has silenciado? ¿Hola? Ahora, te había silenciado Guau, me había silenciado de dar a todos los botones Tanta puta fuerte Venga, venga, venga Guau, te están robando aquí, ¿no? ¡Madre mía! ¿Por qué no se ha acabado esto en el 18, tío? Como en todos los mapas No sabemos, Willy No sabemos Venga, dame Y ahora, y ahora Ah, claro Que he cambiado ahora los del PS ¡Dame más loco, el Juan! ¡Ostras! ¿Qué cojones tú? Que esto está... Que esto va flojísimo Es que han quitado la gravedad Estamos dentro de la pirámide, Fargan Este es el misterio de... El vago que no subía escalones ¿Qué eres tú? Me quitaron la gravedad, tú Sí, estamos en la luna Me está gustando la gravedad, ¿eh? De la luna No, pero... Dale... Pero, Fargan ¿Estás trolling o qué? Dale fuerte No, tío, pero es que... Ya está Es que como le dé fuerte Me voy a ir del mapa No, no Venga, se acabe esto, tío Se acabe esto ya, tío Que al final... Vale, está abajo Va, rebotando Solamente llegue, pero... Esto es vergonzoso, ¿eh? Que hay un agujero ahí Pero como tu culo Pero que gravedad es esto? Es que... Esto no es gravedad Ni es gravedad Esto sí que... Lo que es grave es el mapa Eso sí que es grave Esto no es hoyo en uno, ¿eh? Me he salido fuera, tío Es que esto es para mear y no echar gota Es hoyo en uno esto, ¿eh? Que no, Falgan Ejo, no te vengas arriba Que es hoyo en uno, ¿esto? Pero tú... Dale, vale Baja aquí, baja aquí Anda No, ya me tiro el golpe ya Wow Vale, ¿cómo le ha estado hoyo en uno? Ojo que lo falla Tirando fuerte Sí Tirando muy fuerte ¿Pero esto a cuántos golpes es? Esto no es hoyo en uno ¿A ver si es hoyo en uno o qué? Venga Diría que no es posible Me salgo, tío Si es posible Ya ves que es posible ¡Eh, eh, eh! No rompas, no rompas Tranquilo Tranquilo, eh Vale, tienes que subir dos DPI Si van a robar Venga, subiendo DPI's otra vez ¡Hostia! Pedrín Lo tengo Tres, dos, uno Estoy dentro Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Me deslizo Venga, estoy dentro Deslizas tú mucho, ¿no? Buah, es que esta pared es deslizante Vale, lo tienes ¡Uf! ¡Uf! Te saliste del templo, ¿eh? Te saliste del templo Vale, sube DPI's, consejo Sube DPI's Ah, sí, da igual Si es que no estoy yendo recto Bueno, pues se apunta No tires a voleo No sé cómo tirar ¿Ha subido DPI's? A cinco Sí, pero si es que no sé cómo tirar ahora Pues así Guau, como te roben aquí sería Te van a robar Te han robado Te han robado duro además, ¿eh? En el templo Guau, lo que te están robando en el templo Te están robando el oro, ¿eh? Que robaste en su día Ay, de verdad, tío Qué absurdo, tío Lo de los DPI's es tan ridículo Me cago en tu padre, tío Todo el oro que estaba ahí al final, tío Ya veo que llevar yo Con Cristóbal Colón Y no te lo llevaste, ¿eh? Yo me acabo de llevar, ¿eh? Me lo llevo ¡Vamos! Me lo llevé antes No, pero hay que tocar Hay que tocar el oro Guau, qué de oro Qué de oro Es que un español aquí Este es Está sudando Estoy salivando No sé de dónde meterlo Nada, GG GG, porque he ganado yo Guau 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 Por dos 3, 7, 17, 6, ¿eh? He empezado He empezado muy mal, tío He empezado muy mal Guau Porque tú lo has liado Con ese 7, 13 lo has liado, tío Y el 6, 17 igual Y ni con esas Era para darte esperanzas Venga, llorón Guau, guau Bandibus 14, 15 세계 Con"? Quau Quau